Luego, se acaban de hacer las clasificaciones del equipo defensivo. Luego, los equipos también de acuerdo. Los defensivos pasan entre los defensivos, pero los defensivos pasan entre los defensivos. Regla. La primera, el equipo ofensivo es el vientaje de elección ante el clasivo. La segunda, el equipo ofensivo no puede pasar de 3 de 3 de 3 de 3 de 3. La segunda, el equipo ofensivo solo puede correr en una dirección una vez que el participante es coja de dirección y el clasivo sigue en esa misma dirección. La segunda, el equipo defensivo solo puede correr en cualquier dirección que es coja. Siempre se puede seguir en esa misma dirección. Y no se puede pasar de la niña a nada.